Bueno, en primer lugar felicitar a la Universidad Nacional de Río Cuarto y a todas las instituciones que están trabajando para llevar adelante esta iniciativa de los Juegos Universitarios Regionales, en este caso de la región centro, desde las siete regiones que conforman el país van a tener la posibilidad de aquí en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, poder tener la sede, ser la sede de esta región es muy gratificante y realmente un desafío muy importante para la Universidad Nacional de Río Cuarto, que a su vez va a estar desarrollando todo lo que es la parte de atletismo en el Estadio Kempes en Córdoba y con lo que hemos trabajado fuertemente desde el inicio con Dario Bernardo, el director de aquí de la Universidad y con todas las autoridades que aquí lo conforman. En este trabajo conjunto, desde la Agencia Córdoba Deporte, aportar todo aquello que esté a disposición y que es disponible de todos los cordobeses. Insisto, la parte de atletismo se va a hacer allá, se han hecho gestiones para algún otro tipo de cuestiones, algún tipo de gestiones para el tema de la fiscalización del arbitraje de algunos deportes y eso es muy importante.